Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente, y en este caso os traigo un mazo muy especial y también muy potente que he visto que está jugando bastante, tanto en ladder como en torneos, así como en el europeo, ¿vale? He visto bastantes países que han salido con este mazo y se han llevado victorias, por lo que siendo un mazo que no es lo típico, tenía muchas ganas de jugarlo. Sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, aquí tenemos el mazo con Kalista Noctur, ¿vale? Versión de Endures. Antes de nada, deciros que hace muy poquito, hace unos pocos días he creado un nuevo canal, ¿vale? YugoDW, T-H-E-W, ¿vale? Esto viene de YugoTheWolf, para el que se lo pregunte y no lo sepa. Y nada, desde aquí os invito a que os paséis por el canal, porque estoy subiendo vídeos a los cuales estoy poniendo muchas ganas y mucha ilusión, como es normal, ¿no? Siempre cuando inicias un proyecto, así que estaría bien que os paséis por ahí, le echéis un vistazo, espero sacaros una buena sonrisa y me dejéis vuestro feedback. Dicho todo esto, comenzamos con el mazo del día de hoy, ¿vale? Que tenemos solamente 5 cartitas de Freljord, todo el resto, ¿vale? Toda la estructura general es de Islas de las Sombras, ¿vale? Si nos damos cuenta, es un mazo relativamente rápido, tenemos una buena pegada como falso agro al inicio, luego podemos estabilizarnos en esas rondas 3, 4, 5, ¿vale? Para llenar bastante la mesa y buscar recursos que nos permitan aguantar hasta buscar nuestro letal, que normalmente lo vamos a hacer con un combito, o bien por resilientes, o bien atrocidad, o cartas así que nos permitan hacer mucho daño de golpe. Lo que más me ha gustado del mazo, que siendo una versión de algo que todo el mundo conoce, ¿no? Que es el mazo de Endure, tiene cositas frescas y la verdad que se hace muy agradable de jugar, sobre todo por las combinaciones que tenemos. Como coste cero, llevamos 3 carniceros voraz, ¿vale? Para activar ese matar aliados, muy importante para que Calista nos vaya metiendo unidades cada vez que pegamos con ella, si conseguimos mejorarla. Sabemos que Calista tiene que haber visto 3 unidades morir. Bestia de la maleza por 1-1-1, consigue más 2-2, la primera vez que ve que un aliado haya muerto, por lo tanto esto lo podemos convear bastante con estas cartas que tenemos al inicio, ¿vale? Guardián maldito, bestia y carnicero. Con el carnicero nos matamos un guardián y ya tenemos una pegada bastante interesante en el early, que al final es lo que buscamos, gente. En las primeras rondas, pues quitarle esos 6, 7, 8, 10 puntitos de daño, para luego en rondas más avanzadas poder rematar. Seguimos con Aristócrata, esto sobre todo va a ser para los tradeos, también es una carta que funciona muy bien con cualquier carta de matar, como el carnicero, como los vestigios, como la vigía, ¿no? Porque al final metemos esa 1-1 y si no como bloqueadores, ¿vale? Contra otro tipo de mazos también agresivos que nos pueden hacer daño desde la mesa. Presa del carcelero, más de lo mismo, parecido a Aristócrata, lo que pasa que en este lugar nos crea un adepto con último aliento que cueste 3 o menos de mana en la mano. Esta es una carta bastante random, bastante risas y bastante buena, gente, porque va muy en la línea de la mecánica del mazo. Guardián maldito, pues ese 1-1 que nos mete la abominación 4-3, muy buena en este mazo, vestigios del más allá, buenísima, musgaf, nos va a salvar de un montón de tradeos cuando nos vayan a meter ciertas cartas a unidades nuestras, las podemos evitar y de paso robarnos esas dos cartas. Siempre recomiendo jugar esto no de inicio, sino en consecuencia de algo que utilice el rival. Y en sí está muy bien, porque también podemos forzar para desequilibrar un poquito al rival con los stats de Kalista, ¿no? Forzar esa muerte para mejorar a Kalista si solo le faltaba un kill. Sombras acechantes, también es una carta que funciona muy bien en el mazo. Por 2 ráfaga elegimos uno de los adeptos de las 4 primeras cartas de arriba del mazo, ¿vale? Si no tenemos adeptos, pues nos comemos los mocos, no hace nada la carta. Y la robamos y nos colocamos esa carta y una copia de ella, ¿vale? Con Endeavor en la mano, por lo tanto, gente, está muy bien porque podemos tener 2 vigías con esta carta si elegimos robar esta. Podemos tener incluso cartas que necesitemos de forma situacional, como pueden ser resilientes, para tener una pegada fuerte con una copia de resilientes con Endeavor y sabemos que en el próximo turno podemos jugar otra. O podemos jugar un guardián maldito, que el que juguemos con Endeavor automáticamente se va a morir y ya nos deja ese 4-3. Lo mismo con la presa. También podemos hacerlo con cualquiera de las otras cartas de coste bajo. En definitiva, funciona muy bien y con vea muy bien. Llevamos 3 copias del horror, ¿vale? Muy buena gente, no llevamos festín en este caso. No queremos llenar la mesa con arañas 1-1, que en algún momento de la partida nos puede llegar incluso a estorbar. Trenamos un puntito de vida, lo cual está bastante bien para tener algo de sustain y, bueno, descuadrar sobre todo el letal que estén buscando nuestros rivales cuando nos vayan a dejar a cero de vida. Pero lo más bueno es que si lo jugamos con anochecer, creamos cartas con anochecer en mano. Por lo tanto, está muy bien para no quedarnos sin mano y poder seguir jugando unidades hasta que vayamos montando nuestro letal. La vigía maldita que ya había comentado, ¿vale? Asesinamos cualquier unidad de las que tengamos reactivos, ¿no? Para beneficiarnos de ello. E invocamos dos pimpollos muy buenos porque tienen contendiente y vamos a poder elegir tradear contra cositas molestas del rival. Pues, por ejemplo, algún campeón como Cez, Lucian, ¿vale? Cosas molestas, cosas que nos estorben nos lo podemos quitar, así que muy buena. Luego tenemos los campeones que son turno 3 y turno 4, ¿vale? Calista y Nocturne, ambos tienen temible. Por lo tanto, aquí tenemos una fuente de ir sacando algo de daño. Con eso es temible. Calista, ya sabemos que necesita haber visto morir tres o más aliados. Cosa que podemos cumplir con la vigía, ¿vale? Con el que matamos más luego los dos pimpollos. En un solo turno y mejorar a Calista. O sea que muchas veces si tenemos a Calista en mesa, simplemente al jugar la vigía ya la tendremos mejorada y podremos empezar a convear. Nocturne, que va a ser muy difícil de mejorar en este mazo. Lo que sí que vamos a poder hacer con él, gente, aparte de ser una unidad con temible, que tiene un ataque bastante elevado. Por lo cual podríamos pensarnos en algún momento dado de tirar incluso una atrocidad. Jugarlo con Anochecer, ¿vale? Es lo más importante porque otorgamos vulnerable a un enemigo y menos uno, menos cero a los enemigos esta ronda, ¿vale? Por lo tanto, hacemos ese efecto, si bien recordáis el antiguo Arácnido, ¿no? De menos uno, menos cero, para que nuestras unidades con temible puedan pasar. Ya sabemos que hay un montonazo de unidades que tienen poder de ataque 3. Se lo bajamos a dos y ya no podrían bloquear a nuestras unidades con temible. Ni al propio Nocturne ni a Calista. Y encima le metemos vulnerable a una supuesta unidad que tenga más de ataque 3, ¿vale? Para que bloquea cualquier cosa absurda nuestra y así pasar más daño. Si os dais cuenta, el objetivo del mazo al final es meter daño en el inicio, meter daño hacia el mid, para al final rematar con estas tres cartas, ¿vale? Tenemos resilientes que se van inflando más uno, más uno por cada aliado muerto. Van a morir una burrada de ellos. Y ya de por sí, al tener a Brumar con esto, podemos hacer mucho daño en la mesa. Si nos lo intentan subir a la mano o si nos lo intentan matar, siempre podemos tirar esa atrocidad para responder, gente. También están muy bien las furias de batalla, porque al ser un mazo con bastante mesa, podemos meter mucha presión y simplemente ganar las partidas sin necesidad de resilientes ni atrocidad, ¿vale? Metiendo mucha presión desde la mesa, haciendo ese daño bastante rápido de inicio y de mid. Y simplemente metiendo ese más ocho, más cuatro al aliado que nuestro enemigo, pues, no bloquee en esa ronda. Como ya veis, muchos recursos, buenos combos, un mazo con el cual vamos a estar jugando en todas las etapas de la partida. Así que se me antoja bastante divertido. Esto sería todo a la teoría, así que, gente, ahora vamos a la práctica a darle en unas clasificatorias. ¡Go! Bueno, gente, vamos con nuestro Noctur Endure, o mejor dicho, versión de Endures con Noctur y Kalista. Voy a tratar de cumplir lo que dije en el último vídeo donde estuve jugando, ¿no? No sacar esas partidas donde veamos mazos de los super spameados, de los tres, cuatro o cinco mazos que vemos en todas las partidas. Tenemos delante un Zed. Lulu. La mano... Bueno, puede ir bien. Tenemos buena curva, quitamos atrocidad. Y ahora con Vigia... Nice. Tenemos nosotros turnos impares. ¿Dónde estás? Y la verdad es que es un mazo que creo que se está viendo tanto en ladder como en competiciones. Y está bastante bien porque al final es una evolución de ese Endure que ya llevamos conociendo desde hace bastantes meses con las cartas que se han ido incorporando. Pero hacía mucho tiempo que no traía algo así al canal. Sobre todo con Noctur, creo que no he traído mucho contenido con Nocturne. Vamos a tratar de pegar de primeras con esto sin que meta ninguna unidad. Tengo que salir de aquí. Ahora sí podemos jugamos calipa después. No temas al sendero oscuro. O me lo guardo para jugar a la siguiente y tenemos 3 de mana porque en verdad la Vigia prefiero en el turno de ataque. Creo que voy a guardar el mana. Tenemos buena mesa de momento. Lo mejor sería que pegase así. Vale, vamos a comer un poquito. La jugada sería meter Kalista. Tratar de matar eso. La próxima ir con Vigia. Igual sin tratar de matar eso, ¿no? Simplemente la próxima con Vigia yo creo que nos puede servir. A ver si en el próximo turno lo podemos terminar. Venga, va. Vamos a hacer eso porque en el próximo turno tenemos para jugar 3 y 2-5. No descansaremos hasta que paguen todos los traidores. Parece que me toca. Hasta luego. Ostras, el Faer. Cuidado. Una bebejena para adelante. Podríamos meter otra carta pero en verdad... Si es que esto no me sirve demasiado. Porque con la Vigia me puedo matar la araña. Si no, no me va a entrar todo en la mesa. No voy a jugar nada aquí. Por si necesitamos el puntito de daño a la vuelta más que nada. Vale, pues ahora igual sí. Menudo cambio de plane más rápido. Vamos a meter dos pimpollos que van a ir a por... Eh. Zed, seguro. Vale, tenemos la atrocidad que puede estar bien con eso a la vuelta. Y aquí deberíamos de... Colocar el robo de vida al final. Salvo que tenga alguna otra cosa. Eso es al principio, el robo al final. Vamos, venga, por aquí. Es una pena porque no pegamos uno más con esto. Pero es la forma de buscar al Lethal. Porque si no se curaba. Ah, bueno, si nos mata una unidad, claro. Entonces sí, se hincha calista. No creo que esto termine aquí. Porque siendo Hony ya tiene que tener alguna respuesta, seguramente. Efectivamente. ¿Cómo efectivamente? Vale. ¿Qué me estoy perdiendo, tío? Tres, siete, nueve, dos. Se quedaría... Ah, vale. Se quedaría en dos. Joder. Digo, ¿qué me estoy perdiendo, tío? Se queda en dos, pero se cura cuatro. Vale, vale. Perdón por el retraso, gente. Mucho tiempo se puede jugar. Madre mía, me ha cuesta pillarlo, tío. Porque acaba en tanta vida. Claro, claro. Es que me había olvidado ya del gordo que cura. Vale, eso va a ir pegando de bastante. Pero podemos ir bloqueando. La idea sería jugar esto después de esto en la próxima. Y aquí podemos buscar... Vale, pues... Si yo vas a ver que robo eso... Pues esto sería interesante quitarlo de ahí. Para que no se cure. Sí, 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 sí. Yo creo que pegaría directamente. Esto es mesa que nos molesta. Solo los dignos sobrevivirán. Tengo muchas caras. Vale, pues... Obviamente lo más importante... Ahora que tiene dos de mana... Es que esto no cure. Es que estoy incluso por tumbarme el 4-2. Pero... Problema, tiene dos de mana. No creo que tenga un tradeo, ¿no? O sí. O sí. Esperemos que no. Vale, ahora tenemos el mesa a hacer mejorado. Pero tenemos 4 unidades más la que trae Kalista más una furia de... Vaya, por Dios. Bueno, seguimos teniendo ventaja de unidades. Esperemos que no tenga respuesta ya. Porque lo que parece de una partida que teníamos 100% dominada se podría torcer. Vale, tenemos también atrocidad. O sea... Muy difícil sería aquí que se liase tanto. Vale, nos traemos un 3-2. ¿Qué tendrá? ¿Un counter o una voluntad, gente? Porque depende mucho. Si tiene una voluntad a la manita Menos mal, menos mal 50-50 ahí Y si tenía el conte, bueno, no podíamos hacer nada tampoco Con atrocidad, GG Venga, señores Vamos a por otra partida Yo os muestro el mazo, luego vosotros que sois los pros Sois los que lo podéis mejorar luego a la hora de jugarlo Que evidentemente los que jugáis a diario vais a tener mucha más práctica que yo Gente que a lo mejor juego, no sé Iba a decir una o dos partidas a la semana Pero hay semanas que ni eso O sea que muy mejorable Como todo juego de cartas al final Se dominan mucho más Tanto las mecánicas como los encuentros De qué carta hace contra, de qué carta Y en qué momento y en qué situación se han de jugar Con la práctica, ¿no? Jugando partidas, no tiene más misterio Como toda la vida, si practicas Vale Si practicas, te salen tres aristócratas de mano inicial Eh, Lee Sin Tarik Lee Sin Tarik No sé yo si considerarlo Mazo tóxico spameado No lo sé, gente Decidme en comentarios Voy a dejarlo en principio Decidme si es uno de los mazos Que más estáis encontrando Yo creo que no está en ese top 5 Tóxico súper spameado Pero igual me confundo Que me he ido por las ramas antes De la práctica hacia el maestro Quería decir, ¿no? Es que el que he visto Que se estaba jugando muchísimo Era Lee Sin Zed, creo Y Lee Sin Tarik Puede ser que también No sé si incluso más Ahora no lo sé Hombre, queremos tratar de pegar a la vuelta Porque si no Estamos ahí en una situación comprometida Vamos con esto y esto De momento ya hemos hecho algo de daño Luego nos va a partir la cara Seguro Eso encima Que va a ir hinchando Y se pone súper molesto, tío Me la juego A quitarlo A quitarlo del medio Por dos manás Creo Sí, puede tener el más cero Más dos Bueno Creo que no debería de llevarlo Bueno, sí puede llevarlo Las versiones random al final Yugo, ese mazo no lleva esa carta Gente Hay mazos que suben Los creadores de contenido Los streamers y demás Que se jugan en los torneos Pero luego cada uno es libre De hacer sus propias versiones Y meter cartas Que en principio no estaban Lo que son versiones propias O sea, nunca digamos Que 100% No tiene esa carta Podemos decir No debería tener una carta Para contestar Vale, tenemos ahí una ilusión Pues va a ser jugar esto A ver que podemos pillar Me interese ¡Nada! ¿Qué dices? ¿Qué dices? No viene ninguna de esto De los cuatro primeras No, me lo puedo de creer Estoy flipando Bien Pues hemos jugado Una carta de coste 2 Que hace una animación Y ya está Bueno, bueno Pues nos ha metido mesa Toma mesa Imagino que el 2-1 Va a traer aquí ¿No? Ándate con cuidado No puede meter las gemas En combate No sé muy bien ¿Cuál es la trampa aquí? Vale Esta es la trampa Esto lo queremos Para vigía No Voy a guardar el vestigio Dejamos eso tocado Tampoco me interesa gastarlo Vale Guardamos maná Mete la gemita Lógicamente Para meter dos pollos Así que Mi jugada va a ser Tratar de pegar solamente Pues A este ojo Seguramente Aunque se lo va a curar Va a tirar la gema Pero es que si no No puedo hacer nada Tierra fértil Te lo vas a curar Dicen que estas Pertenecían al protector Pero bueno Está bien, ¿no? Que las tengamos ahí Tocadillas Y realmente ya está Ahora va a tirar otra gema Por lo tanto Tiene otra vez Las dos crías A la vuelta Me encanta la presa esa Ueh Si le ha pasado La está guardando No sé La fuerza Sin control No sirve Bueno, la estaría guardando Me alegro de verle Maestro Ok Dicen que se va a inflar Los de maná Que guapo Estaría una avalancha Aquí, eh Lástima que no Llevamos en el mazo Vamos a ver Yo y un aliado Conseguimos ilusión Pero no tengo Nada gordo Voy a tener que jugar Con vestigio A ver si podemos A ver si podemos Robar algo de resilientes Y tratar de buscar El letal Contra un mazo Que bueno Nos puede tirar Counter Bueno, esto es evidente Que iba a pegar así Esto nos lo quitamos Vale 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 O no sé si matarle El 1-1 Le podemos llegar A superar En mesas Que Lee Sin En verdad que tenga Dos de vida Más o menos Sigue teniendo Cuatro En mesa Venga A ver Que robamos Vamos Yu-Gi-Oh Corazón de las cartas Nice Buenísima Madre Bueno Antes de nada Y de que meta Una maldita gema El 4-1 Se ya está picando Muchísimo Nos metemos Algo de anochecer En mano Bueno Ya solo mete Por lo menos Una cría Está complicada La partida Podríamos ir A por un destructor Pero creo que no Creo que pillé El mensajero Es que con el mensajero Estoy pensando En hacer letal Con esto Más esto Pero tengo que Sobrevivir Tío Igual el destructor Me viene bien Para protegerme De Lee Sin Pero si es que Lee Sin Puede elegir A quien quiere darme No lo sé Tío No lo sé Voy a pillar el mensajero Mente despejada Y corazón abierto El otro Me gasta todo el maná Me agota todo el maná Que se consigue Al recurrir A la malicia Que lista Ahora Tenemos que defender Vale El vestigio está bien Para proteger De la patada Es que si Si metemos ahí Una calista La patada Va a ir A la boca De calista 100% Nos la tendríamos Que matar Pero también En mano No hace nada Atrocidad Podemos sorprender Es que necesito Necesito alguna unidad gorda Para combiar con esto Tío Voy a dejarla así Very triste No ha tirado No ha tirado Ninguna gema Gol Vale Tarik en mesa Tenemos dos Atrocidad O sea Podríamos tirar La primera Va a gastar Dos en gemas Para darle Barrera y contendiente Por lo tanto Va a tener A la vuelta Dragón Si metemos Una atrocidad Va a ser de cuatro Dejaríamos en nueve Necesitaríamos Algo de ataque Cuatro Para pegar con esto Bueno A las manas Le podemos gastar Un counter Creo que voy a hacer eso Atravesaremos Su traicionero Corzón Nos va a pillar Con Lee sin agarista Hostia Pues Igual tengo que cambiar La técnica Eso si Como tenga un counter Cago en todo Pero es que no mola Tener un Tarik Más Lee sin Con abrumar Ambos Me la estoy jugando Muchísimo Va a tener un counter Pero bueno Si tiene un counter Hacemos vestigios A Cali Está Defendiendo Volveremos Bueno Un expected Al menos Hemos inutilizado Eso Pasamos Vale Yo creo que Lo va a subir ¿No? Cinco No Va muy Muy safe Muy poco a poco Vale, vale, vale Esto ya tiene más sentido Me contendré Ok Recuerda Recuerda mis palabras Pepepepepepepepe Ya Vale, pues ahí sí que lo mejora Nos vendría la patada Una patada que no nos hace letal Pero oye, molesta, ¿no? Esto lo ponemos aquí para robar unidad Y esto que nos habíamos guardado ahora que tiene 0 de mana Nos quitamos de aquí Quedándonos en 19 de vida y se vienen 3 cartas Una unidad Y dos que, bueno, a ver Calista, otra vez Guardián Really Nice ¡Qué bueno! Joder, tío A ver qué robamos Vale, pues esto igual me gusta más, ¿eh? Lo que pasa es que nos lo puede subir a la mano Ok, ahora tenemos varias opciones Counter no tuvo en su momento Puede ser que lo haya robado Tiene una carta Pero sí que puede que tenga ahí una voluntad de jonia Si metemos residentes y eso es una voluntad Estamos en la mierda Entonces Voy a apostar Por sacar a Calista Metemos luego a Cygnus Solo venganza Debemos hacer frente a la injusticia Si tuviese una voluntad Tendría Bueno, no tendría por qué No tendría nada, gente Si tuviese una voluntad La puede tener en la mano perfectamente Una cura de dos No me contendré Buah, qué suerte No, justo se la ha robado esa, señores Su traición termina aquí No me contendré Vale, pegamos solamente de cinco Oh, sí Joder, sigo Teniendo unos robos cojonudos Estamos peleando Contra un mazo top tier Intentando sacar petróleo Encima Está aquí un maldito noob Sin el Peleando contra un mazo Top tier Mi hogar me necesita Prepárate Ándate con cuidado Vale, pues en esta sí que nos va a destrozar un poco Me la tengo que jugar a los Residentes La verdad Como me los pueda subir a la mano Son las dos cartas Nuevas que ha robado No me ha dejado ni jugar nada abajo La otra opción también, gente Sería Eh Quitar esto de aquí Con la atrocidad Y evitar que se cure cuatro Pero no sé cuál va a ser mejor, eh Porque entonces ya no tengo para tirarle la atrocidad Con los Residentes No lo sé Tiene ocho Lo podría bloquear sin problema Y luego ya no puedo buscar el Lethal No lo sé, que es mejor Protegerme No voy a gastar una atrocidad para el cuatro Cuando esté fuera Tiene dos cartas Vamos a bajar esto Eh, vale Hay que activar el Anochecer este Esto hace un punto de daño Tengo miedo, mamá Muy pocos alcanzan la cima O más allá Vale Pues el vulnerable va a ser aquí Igualmente necesito la atrocidad, eh Bueno, no Porque esto, claro Solo lo puede bloquear Solo puede bloquear él Vamos allá He tomado una decisión Será una voluntad eso Es una palma O sea, todavía puede ser que tenga la voluntad O el counter Me lo juego Odio estos momentos Hay que jugárselo Por favor, Karma Por favor, Karma No sé que eres de Jonia Pero estoy hablando al Karma En general del universo Ponte de mi lado, por favor Karma Es un mazo Muy roto ¡Sí, señor! ¡Oh! ¿Cómo he sufrido esta partida? Dios mío Cada vez que vuelvo a jugar Ruletierra O sea Me da algo Exploto Infartito ¡GG! Bueno, gente Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo las partidas Que lo hayáis disfrutado Que os haya molado el mazo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Como siempre Y suscribiros Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Aparte de otros juegos Gente que ya sabéis Que tengo en mente Subir muy próximamente En cuanto tengamos La tercera parte del set Por supuesto Estaremos probando Los nuevos campeones Y mazos Que salgan con ellos Y nada Ya sabéis Que cualquier cosita Que queráis decirme Como siempre Lo podéis hacer aquí abajo En la caja de comentarios Y os recuerdo nuevamente Que estáis invitados A seguirme en mi nuevo canal Yugo DW Que lo tendréis también En la descripción Y en un comentario fijado ¿Vale? Donde voy a ir subiendo Cosas de juegos variados Totalmente random La verdad que vídeos Que considero que me estoy currando Bastante Por lo menos Les estoy poniendo Muchísimas ganas Y al fin y al cabo Pues vídeos Con la intención Sobre todo De divertir Y entretener Así que Si os pasáis Por allí Agradecería Vuestros comentarios Para saber Que tal Os va apareciendo El contenido Que voy haciendo En el nuevo canal Además Ya sabéis Que tenéis Mi twitter Arroba YugoGames Donde voy publicando Todas las cositas Relacionadas A mi persona Y dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós